¡Qué sube, qué baja! ¡Qué sube, qué baja! ¡Qué sube, qué baja! ¡Qué baja, qué sube! ¡Se subió! Te embolican con productos que se ponen a millón y que más puede hacer el pueblo pagar la consumición Mientras tanto, los señores dicen que hay que administrar administran y controlan con su propio bienestar ¡Qué sube, qué baja! ¡Qué sube, qué baja! ¡Qué baja, qué sube! ¡Qué sube! ¡Se subió! ¿Se puede saber qué es lo que tanto sube? En la gasolina ! ¡Y en la gasolina! Uy, cuando es un precio de subir Nunca termina menos ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡En la gasolina! Y de tanto atornillar al moro Va y te la pone a precio de oro Sube que sube la gasolina Que sube y no baja la gasolina Ay, qué cosas tan ingratas las que llevamos encima Si mal es la enfermedad, peor es la medicina Que sube, que sube la gasolina Que sube y no baja la gasolina Que no me vengan con mentiras, que no me vengan con engaños Que con lo que gana el gobierno ya podían arreglar algo Que sube, que sube la gasolina Que sube y no baja la gasolina Oye, mira, oye, chupen ¿Qué es lo que gana el gobierno ya podían arreglar algo? ¿Qué es lo que gana el gobierno ya podían arreglar algo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!